¡Suscríbete! Estoy aquí para ayudar. ¿Qué puedo hacer? Nuestra primera tarea es averiguar todo lo que podamos de los invasores. Nos será útil cualquier información que recabes en la antigua prisión. No te voy a mentir, será peligroso. Pero la información bien merece el riesgo. ¿Nos ayudas? Iré allí en cuanto me sea posible. Aquí estaré. Y... gracias. No, no, no. Creo que hemos localizado al objetivo. Yo también. ¡Enemy! ¡Enemy kill! ¡Voy a cubrirme! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que estoy harto de oír esa pregunta. Hay que dejar de subestimarla. Bien dicho. El que se la cargue se va a forrar. Por lo que he oído por ahí, parece... ¡Vamos a buscar! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A acabar con ella! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!